Diana Bobbio, buena tarde. Hola. Mi nombre es Alberto, muy bien, gracias. Mi nombre es Alberto Marín, vengo de parte del medio Frecuencia Geek, para hacerte unas cuantas preguntas en torno a solteras. Buenísimo. La película y los temas que aborda. Claro. Entonces, en primer lugar, quisiera preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a Julia? O sea, el proceso de selección y cómo preparaste el papel. Bueno, hice un casting, casté para dos personajes que no eran Julia, y al final me quedé con Julia, y bueno, pues me encantó, me encantó que fuera una mujer muy diferente a mí. Julia es una mujer que está casada, que ha seguido muy bien como las normas que dicta la sociedad y la vida, ¿no? Desde siempre. Y pues para crearla creo que conecté pues con ese lado, con ese lado mío que a lo mejor puede ser muy regio, soy de Monterrey, y que pues sí, que conecta mucho con esto de bueno, hay que seguir el plan de vida como lo dicta la sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, crearla fue divertido, la creé junto con Cassandra, Changuerotti, creamos a estas hermanas que se adoran, pero que tienen cierta distancia en su relación, y que eso pues las hace ahí como, las divide un poco, ¿no? Julia es como el personaje que es un poquito la mamá de su hermana menor, ¿no? Es como la voz de la razón de Ana, entonces, pues sí, fue muy divertido crearla junto con Cass. Toda tu vida está en pausa, Ana. ¿Cuándo piensas vivir? ¿Cuándo te consigas un esponja? Yo no pienso vivir en él, tengo. Ahorita que comentabas, este, lo interesante que fue crear el personaje, una cosa es estar creándolo, viviéndolo, y otra cosa es ya verlo en pantalla, ¿cómo te sentiste cuando viste ya la historia terminada y la ejecución de los temas que patan? Me encantó, la verdad es que a mí entre menos se parezcan a mí los personajes más me gustan, creo que Julia está muy alejada de mí, y me encanta ver eso, me encanta que es ella, ¿no? Y me encantó ver la relación tan genuina de las hermanas, que si ves, ves cómo se quieren y ves cómo se preocupan una por la otra, pero que a lo mejor no lo saben hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, a mí me encantó. Comentabas, bueno, también había leído que eres de Monterrey, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, y cuando veía la cinta se ha sido en tipo de cosas, pero me pareció como que también es algo que pasa más en esta ciudad, que tal vez acaso en las ciudades del exterior del país, ¿tú qué opinas al respecto como persona de Monterrey? ¿Crees que se vive de igual forma dado a las formas en las que se relaciona la gente allá? ¿O así hay variaciones con respecto a estas presiones? Yo creo que sí es diferente, o sea, yo sí noté a la hora de llegar a la Ciudad de México, pues, que sobre todo conocí mujeres que no tenían esta idea, ¿no? De, ay, me tengo que casar y tengo que tener hijos y tengo que hacer como lo que dicta la sociedad. Me di cuenta que sí, que en Monterrey a lo mejor, obviamente hay de todo y hay de todas las opiniones, pero sí es un poquito más notorio, en mi opinión, en el norte, ¿no? Como esta cosa de, no, hay que casarse y hay que casarse bien y hay que tener hijos y creo que sí, la Ciudad de México, pues, yo creo que es tan diversa y tiene gente de todas partes del mundo que, pues, sí, también las mentes son más abiertas. Y sobre eso de mentes abiertas y estos cambios de paradigmas, ¿cómo, tú personalmente, qué opinas respecto a lo que hacen las chicas de la película, de contratar servicios, en este caso de una agencia para conseguir marido y, bueno, las ofertas que hay de aplicaciones, portales de citas, etcétera, etcétera? Claro, pues, a mí se me hace muy divertido, creo que una, creo que muchas veces uno tratando de buscar una cosa encuentra otra y eso es lo que se me hace muy, muy padre de estos personajes que están buscando como el amor de un hombre y de pronto se descubren también como a ellas mismas, ¿no? Y se reconocen y se entienden y pueden hasta cambiar un poco, entonces eso se me hace muy interesante, o sea, creo que, creo que no debemos estar peleados con nada, ¿no? Simplemente experimentar y probar cosas nuevas y ver qué tanto puedes descubrir de ti haciendo eso, ¿no? Sí, sí, darle una oportunidad al curso que tomó Tamara. A ver si ya te perdimos, cuñadita. Creo que mencionabas lo del amor y el amor propio, personalmente tú, ¿qué opinión o cómo vives tú esta idea del amor? O sea, ya sabemos que es súper complicado siempre hablar de ello porque hay una versión particular de uno, pero en tu caso, ¿cómo lo introyectas? Y eso luego, ¿cómo lo manifiestas en la búsqueda de pareja, hablando del tema, y en la construcción de la pareja, que también es algo que manejan tal vez no tan de fondo, pero que sí se ve que una cosa es que lo tengas y ahora es cómo se sostiene? Claro. Yo creo que lo más importante es conocerse a uno mismo. O sea, si no te conoces, no te puedes amar, ¿no? Si no te aceptas y no te conoces, es imposible que te ames. Y creo que lo principal es eso, amarse a uno mismo primero y saber lo que uno está dispuesto a dar y lo que uno quiere compartir con alguien más, si es que así lo quieres, y una vez que encuentras a alguien a quien darle generosamente toda esa atención y todo ese amor y toda esa dedicación y ese esfuerzo, pues qué mejor que sí, que vivirlo así, ¿no? Que darlo sin miedo y sin pedir nada a cambio. Y creo que tener una pareja sí requiere de mucho esfuerzo, de que sea un trabajo diario, pero pues no es un trabajo que te cuesta porque realmente estás feliz de estar ahí. Ok. Y ahorita que comentabas eso de dar al otro, hay una escena impactante en la película de la que no vamos a hacer spoiler, que tiene que ver con algo muy extremo que se hace para conservar a la pareja. ¿Tú has estado en una situación así de hacer algo muy extremo para conseguir el amor de alguien? ¡Joder, no! Yo creo que nada más llorar así de nada, por favor, como en la primera escena. Creo que es mejor que cortemos. ¡Por favor, no me hagas eso! Yo estaba muy chiquita, sí, alguna vez lo hice, pero no, nada así tan extremo para nada. Pues a todos mis amigos de Frecuencia Geek les quiero mandar un saludo y les quiero hacer una invitación a que no se pierdan Solteras, es una comedia divertidísima para hombres y para mujeres, se van a divertir y a lo mejor hasta se van a llevar un buen mensaje y van a reflexionar un poco sobre su vida. Y pues se estrena este 7 de junio en más de 1500 salas, así es que no se la pierdan. Gracias por recordarnos y muchas gracias por el tiempo, Diana. Que tengas una bonita tarde. A ustedes, igual. ¡Gracias!